Hola chicos y chicas, espero que tengan un muy lindo día, les habla Sandra Olivera. En este tutorial vamos a aprender a hacer este efecto neón que es muy fácil de realizar y se puede aplicar a texto y a formas. Para ello vamos a utilizar dos archivos. Uno que es esta fuente, que no es estrictamente necesaria que la instalen, pueden hacerlo con una fuente que ya tengan, al igual que esta imagen. Yo escogí esta imagen porque me parece bonita y como es así difuminada, así negrita, oscurita, resalta con el texto neón. Bueno, entonces vamos a abrir Photoshop. Yo estoy usando la versión CC, pero con la versión que ustedes tengan en casa pueden trabajar. Vamos a ir a Archivo, Abrir, seleccionamos la imagen del fondo de la pared y damos clic en Abrir. A esto le damos OK y ahora vamos a hacer el diseño al que le aplicaremos nuestro efecto neón. Yo, por ejemplo, voy a iniciar con el texto. Selecciono la herramienta Texto. Me aseguro de que aquí arribita diga B1, que se encuentre en la fuente B1 seleccionada. El tamaño lo voy a usar en este caso de 300 puntos. Y vamos a seleccionar un colorcito muy fosforescente. Bueno, entonces vamos a ir aquí arriba, bien arribita, y por todo este sector, como pueden ver acá, van cambiando los colores. Ese es el color que va a quedar para que escojan colores vivos. Si quieren un verde, un azul, un azul oscuro. Yo voy a quedarme con un Futsia. Vamos a dar clic en OK. Y damos clic aquí. Y por alguna razón mi Photoshop no me quiere o no sé. Y me cambia la fuente a Miriam, Miriam Prop, regular, el tamaño me lo cambia y el color. Bueno, perdí todo el trabajito que hice, pero no importa. Escribimos Sandy, o la palabra que ustedes quieran, lo seleccionamos y volvemos a seleccionar los mismos valores. B1, tamaño 300, y color Futsiecita. Como pueden ver, yo no cojo como un Futsia específico que el F, no. Solo cojo un Futsia que se vea vivo y ya. No se tienen que preocupar por eso. Damos clic en OK. Y ahora con la herramienta Mover la ajustaremos como más queramos. Yo lo voy a dejar aquí. Y ahora voy a hacer el rectángulo que va a ser como tipo decorativo. Solo es por decoración y por diseño que se hace. Si ustedes quieren no lo hacen. Vamos a darle clic sostenido aquí, si no les aparece de primera. Así seleccionamos la herramienta Rectángulo Redondeado. Nos aseguramos que aquí donde dice Relleno, esté en este simbolito. Y en trazo vamos a seleccionar el color que queramos. Puede ser rojo, amarillo, verde, azul. Yo voy a escoger este azulito, ¿bueno? El radio lo voy a dejar de 50 píxeles. Y vamos con clic sostenido a hacer la formita. Para los que no saben qué es el radio, es esta redondez que se forma acá en las esquinas. Entre más radio, más redondo va a quedar. ¿Bueno? ¿Y qué es estos valores? El grosor de esto. Entonces vamos a aumentar el grosor. Yo lo voy a poner a 15 píxeles y ha quedado casi igual que la letra, lo cual me gusta muchísimo. Ahora quiero eliminar una parte de aquí, esta partecita, para escribir tutoriales. Pero antes de esto tengo que rasterizar la capa porque si no, no se puede borrar por más que lo intentemos. Entonces vamos a darle clic derecho sobre esta parte, no le vayan a dar a clic sobre esta imagencita porque no se puede. Clic derecho, rasterizar capa. Y con la herramienta que queramos podemos borrar. Si quieren con borrador, yo voy a seleccionar este y solo hacer un rectángulo ahí. Creo que lo he hecho muy grande. Pero bueno, borra. Listo. Ahora oprimo control D para deseleccionar y vuelvo a seleccionar la herramienta texto. Esta vez voy a cambiar el color por uno verdecito. Quiero verdecito. Damos clic en OK. Y el tamaño lo voy a dejar más o menos a 100 puntos. Y escribimos aquí tutoriales. ¡Wow! Primera vez que el tamaño me queda exacto. A veces tengo que subirle o bajarle. Ahora voy a con control y clic. Puedo seleccionar la herramienta, la capa Sandy. No me está funcionando. Bueno, vamos a seleccionar la capa Sandy y lo vamos a acomodar. Solo vamos a acomodar el archivo ya. Ahora viene una parte muy, muy divertida que es ya agregar nuestro efecto. Vamos a empezar por la capa Sandy, que es la que más se nota. Entonces vamos a seleccionar la capa Sandy o la capa de texto principal. Vamos a darle clic en este iconito. Opciones de fusión. O si prefieren, clic derecho, opciones de fusión. Si por alguna razón a ustedes no les salen todos estos efectos que dicen ¡Ay! Yo no tengo resplandor interior. Tienen que darle clic aquí. Mostrar todos los efectos. En este caso ya yo los tengo todos. Bueno. Vamos a darle un resplandor interior. ¿Qué es esto? La idea es que quede un brillito blanco acá y no que nos quede ese borde negro así feo. Bueno. Entonces primero vamos a cambiar el modo de fusión a normal. La opacidad sí la vamos a dejar como en un 360-65. El ruido lo vamos a dejar en cero. Y aquí este colorcito lo vamos a cambiar a blanco. Pero como pueden ver lo que nos queda blanco son los bordecitos. Y no queremos eso. Queremos que nos quede blanco el centro. O sea, toda la mitad de aquí que nos quede blanquito. Entonces vamos a darle clic aquí donde dice centro. Asegurándonos de que acá diga preciso. Ahora estos valores sí los vamos a ajustar a gusto. Para que se vea así. Vean. Si eso es a gusto. No tiene que ser como que 11 y 8. Si su letra es más grande pues van a variar esos valores. Bueno. Listo. Ahora agregaremos un resplandor pero exterior. Entonces damos clic en resplandor exterior. Se ve horrible, sí yo sé. Pero vamos a cambiar el color aquí a fucsia. Un fucsia parecido al que teníamos. No tiene que ser exactamente igual. No se preocupen. Damos clic en ok. Aquí donde dice técnica. Vamos a cambiarlo porque como pueden ver se ve muy feo. Vamos a cambiarlo a más suavizado. Listo. Ahora el tamaño lo vamos a agrandar un poquito. El extender lo vamos a reducir. Y por lo que veo la opacidad está en un 80%. No puede ser así. Dejémosla más clarita. Lo podemos dejar por ahí en un 40 o 50%. Porque siempre que tengamos la opacidad alta se nos va a ver horrible. Entonces recuerden, entre un 40 y 50%. ¿Bueno? Y ajustamos aquí como queramos extender y tamaño. Ya esto es a nuestro gusto. Yo lo voy a dejar así, 16 y 38. Ahora como último detalle vamos a agregar una sombra paralela para darle profundidad. Para que se vean como si estas letras estuvieran sobre la pared pero resaltadas. Entonces vamos a seleccionar sombra paralela. Así se ve horrible, sí yo sé. Vamos a colocar ángulo aquí 90. Para que sea una sombra hacia abajo. En modo de fusión lo vamos a dejar normal. Vamos a ajustar la distancia. Primero ajustemos el tamaño que es lo que no deja ver. El tamaño es esto que se ve difuminado. No deja ver bien. Entonces vamos a ajustar el tamaño primero. Ajustamos la distancia como más nos guste. Y ahora sí volvemos a aumentar un poquito el tamaño para que se difumine. Como pueden ver la sombra como que está muy oscura. La vamos a bajar un poquito. La vamos a dejar por ahí en un 60% también. Eso sí es a gusto como ya les dije. Bueno, ahora le damos OK. Y listo, ya tenemos nuestra parte de texto terminada. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el rectángulo, pero eso es muy fácil porque ya están los valores predeterminados. Entonces seleccionamos el rectángulo. Damos clic derecho. Opciones de fusión. Resplandor interior. Y como vieron automáticamente se aplica el resplandor interior. Lo mismo va a pasar con el resplandor exterior, solo que va a ser fucsia. Entonces damos clic en resplandor exterior. Y como pueden ver nos quedó fucsia. Lo seleccionamos aquí. Y seleccionamos un azulito. Damos clic en OK. En este caso yo sí quiero que se vea un poquito más el azul. Como por lo que es más oscuro no resalta casi. Entonces lo voy a agrandar un poquito en cuanto a tamaño. Listo. Así. Queda hermoso. Y ahora vamos a agregar sombra paralela. Que automáticamente también se agrega aquí abajo. Esta sí la podemos dar un poquito más de distancia. Que no se nota mucho que esté separado. Y listo. Como pueden ver acá ya se ve la sombra paralela. Y eso hace resaltar más el efecto. Damos clic en OK. Y hacemos lo mismo con la palabra tutoriales. Teniendo en cuenta que como esta es más chiquita que el resto. Estos tienen el mismo grosor. Sandy y el rectángulo tienen el mismo grosor. Pero tutoriales no. Tutoriales es más chiquita. Entonces tenemos que ajustar los valores para que queden acorde a ellos. Vamos entonces a darle clic a tutoriales. Clic derecho. Opciones de fusión. Le vamos a dar clic en resplandor interior. Lo vamos a dejar así. Vamos a darle resplandor exterior. Y lo vamos a ajustar. Con verdecito. Damos clic en OK. Como pueden ver si ve que está muy grande. Entonces vamos a cambiarle el tamaño. Y también reducirle la extensión. Ahora le agregaremos la sombra paralela para resaltarlo. Y la sombra va a quedar muy abajo. Como les dije, muy abajo. Vamos a dejarla solo un poquito, un poquito más pequeña. Y la distancia también la vamos a reducir un poquito. Bueno. Le damos clic en OK. Y como vieron ya hemos terminado. Y es muy fácil. Prácticamente es para niños. Espero que les haya gustado. Que compartan el video con sus amigos y familiares. Que yo sé que también les va a gustar. Nos vemos en el próximo tutorial. Nos vemos en el próximo tutorial.